Bolas de gel, pintura, táctica y resistencia son algunos de los ingredientes del paintball. Una actividad de moda, por ejemplo, pues lo decía la grabanera, en despedidas de soltero o en cumpleaños en San Lorenzo, Vélez Corial, tenemos uno de los centros más grandes de toda España. Comienza la batalla. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Chicos, venga, preparados, seguros fuera, chupete fuera. Chupete fuera, dicen, pero ¿dónde me he metido yo? Estamos en el gran paintball Madrid. El seguro del arma tiene que estar en rojo para que puedas disparar. El chupete, mientras que no estemos jugando, lo tenemos que tener puesto. Hemos dejado al muñeco fino, ¿eh? ¿De quién es el cumple? De aquí, de mi prima. Bueno, ¿sabes que te vas a llevar todas las bolas? Me va a tocar matapollos, de ese que me han dicho. Un equipo al final del helicóptero, otro al final del avión. Yo voy a poner la bandera justo en el medio y tienen que ir por ella y tenemos dos vidas. Todo el mundo a sus puestos. ¡Ay, madre mía, que yo tengo aquí más miedo que vergüenza! ¡Que vais! ¡Cuidado conmigo! ¡Que soy peligrosa! ¡Un menudo bolazo! ¡No entolcaso! Me han dado, me han dado. Impacta un montón cuando te dan en la cara. ¿Pero doler duele? ¿Tú llevas pantalones largos debajo o algo? Eh, picas y están un poco cerca. ¡Que te cubro! Oye, ¿y tú? ¡Pero si tú eres de otro equipo! ¡Madre mía, que me equivoco de bando! ¡Telmo está muerto! ¡Telmo está muerto! A ver, cruces, cruces, que me salgo. A ver, Dayana, ¿quién puede jugar a esto? Pues mira, chicos y chicas mayores de 14 años, porque como son armas con aire comprimido, sueltan con una presión. El grupo mínimo, ocho participantes, varios escenarios, pack de bolas. Nosotros damos como máximo tres horas desde la hora de la reserva. Cinco minutos y estoy derrotada ya. Pero a que te la estás pasando bien. ¡A por la batera! ¡Vamos! ¡Mío, mío, mío, mío! Espérate, porque yo casi no veo. La pintura que me han dado aquí, madre mía, menudo bolazo. Esto impresiona. Joder, es impresiona, es una locura. Y esto es la gimnasia ya de todo el verano. La operación bikini intensiva. Muy divertido, sobre todo para venir con amigos y celebrar cumpleaños. Y a ver la cumpleañera, ¿tú cuántos bolazos te has llevado? Pues como 35, más o menos. Por los que cumples uno por cada año. Claro, más o menos. ¿Tú habías hecho esto alguna vez? Sí, lo había probado una vez, pero no me habían dado tanto como hoy. Hoy me han dado fuerte. Hoy has cobrado. Que se lleva la palma yo creo que eres tú, ¿eh? Que tienes hasta en el guante. Sí, me ha salpicado, me han dado. Yo no sé de dónde me llegaban los balazos. Porque ahora vamos a otro. Ahora vamos a otro, sí. El ritmo no pare, chicos, vámonos. ¡Vamos! Un equipo se va a meter dentro del autobús y el otro equipo tiene que asaltarlo. Madre mía, qué chulo, ¿no? Pero qué escenarios hay aquí. Chicos, ¿estáis preparados? ¡Listos! ¡Venga, yo no! ¡Uh, que viene uno por ahí! Chicos, seguís sin mí, que a mí me han dado. Chicos, ¿listos? ¡Ganamos los verdes! ¡Venga! ¡Vamos!